Los profesionistas ganan hasta un 80% más que una persona con estudios de preparatoria. ¿Sabes cuáles son las carreras más pagadas en México? Ingeniería en software, químico clínico, finanzas y economía, arquitectura, medicina, entre otras más. Pero no todo es color de rosa. Ahora veremos la expectativa y en un futuro la realidad. ¿Cuánto are gone? ¿Soul? ¿Ginero? ¿Nani? ¿Dinero? ¿Quieres ganar al salir de la universidad? Esto es al 100. 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 Señores y señoras, esto es al 100. Gracias Giovanni, estamos aquí en las entrañas en donde se hacen los sueños en tu universidad. Sabemos que el campo laboral es muy competitivo, por eso queremos preguntarle a nuestros estudiantes si ellos saben realmente cuánto van a ganar saliendo de su carrera. ¿Estamos listos? Sígueme. ¿Cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera? No sé, tal vez unos 15 mil al mes. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bueno, creo que sería como seguro financieramente. O sea, creo que sería mejor si pudiera ganar un poco más. ¿Cuánto piensan ganar ustedes cuando salgan de su carrera? Pues es teología, así que no lo sé. Pues en realidad yo voy sin pensar en eso. Ya sé que eso es muy difícil y que los pastores sufren mucho, pero como que tengo otra perspectiva. Hola, ¿qué estudias? Tecnología dental. ¿Cuánto vas a ganar cuando termines tu carrera? Semanal, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Bien, ¿y cómo te hace sentir eso? Alegre, emocionado. ¿Estás al 100 tú el día de hoy? Al 1000%. ¿Has pensado en cuánto vas a ganar terminando tu carrera, tu maestría o tu doctorado? Pienso que no debe haber algún límite, pienso emprender. Me encantó, muchas gracias, Adrián. ¿Cuánto piensas ganar tú cuando termines tu carrera? Si puedes contestarme en unas pocas palabras. Estar estable. ¿Y cuánto te gustaría ganar, entonces? Pues, la gracia de Dios. ¿Cuánto piensas ganar? 15 mil, 20 mil. ¿Y qué estudias? Medicina. ¿Y usted? 30 mil, medicina igual. ¿Cómo les hace sentir eso? Se siente uno bien, uno tiene la mentalidad de que no viene a eso, pues viene a servir a las personas, a las mismas personas. Viene a ganar dinero, si no hay que servir. Hola, ¿cómo te llamas? Metsar. ¿Y qué estudias, Metsar? Químico, clínico, biólogo. ¿Cuánto ganarías como químico saliendo de tu carrera? En promedio se gana de 8 hasta 10 mil pesos mensuales. ¿Cómo te llamas? Erick Ared. ¿Y qué estudias? Ingeniería en sistemas. Como ingeniero te has preguntado cuánto vas a ganar saliendo de tu carrera cuando te gradúes. Sí. ¿Cuánto? No sé, a lo mejor como unos 25, no empezando, pero podría ser más o menos por ahí, 20, no sé. Hola, ¿cómo te llamas? Emile Cruz. ¿Qué estudias? Medicina. ¿Cuánto vas a ganar saliendo de tu carrera? ¿Y podrías decirme una cantidad que piensas que ganarías al mes? Como mínimo, 15 mil. ¿Qué podrías hacer para subir eso? Tener consultas privadas. ¿Y qué estudias? Medicina. Muy bien, ¿cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera al mes? Como 4 mil al mes. ¿Dólares? Al mes. ¿Qué podrías hacer para subir ese salario? Trabajar más, poner horas extras, tener dos trabajos simultáneamente. Esto es el 100 y me encuentro con dos estudiantes nuevamente. Tenemos a Javnia y a Wajit. ¿Qué estudias? Maestría en educación. ¿Y tú? Medicina. ¿Cuánto piensas ganar saliendo de su carrera al mes? Como arriba de 5 más o menos. ¿Y Bajit? Arriba de 30. ¿Y cómo vas a sentir esto? Preocupada. ¿Y a ti Bajit? Normal. Rapidísima. ¿O qué estudias? Teología. Muy bien, ¿y cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera? 6 mil pesos. Muy bien, ¿y por qué? Porque voy a dedicarme a parte de Colportaje. Excelente, ¿y cómo te haces sentir eso? Pues bien. Excelente, ¿puedes decir conmigo esto es al 100? Sí, estoy al 100. Muy bien, ¿y yo también? ¿Sabes cuánto vas a ganar saliendo de tu carrera? El mes, 20. ¿Puedes decir esto es al 100? 1, 2, 3. Este es el 99. ¿Cuánto piensas ganar como psicólogo? No había pensado eso, ¿eh? No tengo en sí una cifra exacta de cuánto debo ganar. Bien, ¿por qué? Pues no estudié justamente para pensar en cuánto voy a ganar, sino porque me gusta la carrera. ¿Qué estudias? Teología. ¿Estudiaste algo antes? Sí, contadoría. ¿Cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera? No había pensado en eso. ¿Por qué? Pues porque no estoy enfocado en el salario ahorita. A ver, ¿qué estudias? Negocios. ¿Y tú? Medicina. Muy bien, ¿y cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera? No sé, mucho dinero. ¿Y tú? No sé, 75 mil. ¿Por qué no han pensado en esto? Creo que el sueldo ahorita no es lo importante. ¿Qué estudias? Químico. ¿Y cuánto piensas ganar saliendo de tu carrera? 15 mil al mes. ¿Pero qué estudias? Diseño. Muy bien, ¿y sabes cuánto vas a ganar saliendo de tu carrera? No. ¿Por qué? No hemos tenido ninguna plática de eso, pero igual supongo que tiene que ver con lo que tú te metas al final. Steve Jobs en su libro nos dijo, es más importante el camino que la meta. ¿Cuál es tu camino y cómo llegarás a tu meta? Eso depende de ti. Déjanos tus comentarios y sigue viendo nuestros videos.